Ahora que la gente aclama para que su saldo le dure más, ha surgido un personaje con un poder sin igual que desafía a aquellas compañías que matan tu saldo cada vez que recargas. Su nombre, Juan Saldo. Sus aliados, los packs ilimitados de personal. Juan Saldo, es importante. Juan Saldo, trata de matar a Saldo y no lo lograrás. Es un hombre bueno que busca la verdad. Lari es su compañera y nadie sabe lo que hace, pero qué buena que está. Y llegó para que sepas todo lo que aguanta. Saldo de personal. Juan Saldo, es inmortal. Juan Saldo, es inmortal. Si vos querés que tu saldo aguante así, pásate ya nomás a Personal. El saldo que más aguanta. Juan Saldo. Personal, nos mueve tu vida.